El plato fuerte. Le damos una gira a la tuerca y cambiamos de tema, ¿no? Sí, vámonos con el plato fuerte porque una de las cosas que estaban programadas en la conferencia matutina del día de hoy era que estuviera el titular del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Isidoro Pastor para dar cuenta de lo que son las condiciones del aeropuerto para recibir todos estos vuelos de carga que ya se van a estar trasladando hacia allá. En medio de todo el debate que ha habido, que no es el único debate con respecto al Felipe Ángeles y ni siquiera con respecto a los aeropuertos. Hay toda una campaña alrededor de esto que viene ya del largo trayecto que empieza con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y ahora se refleja también en la construcción primero y luego la consolidación del aeropuerto Felipe Ángeles y esta es una parte, solo un episodio. Pero dentro de todo esto y de estas campañas, pues una de las cosas que se han adelantado, es más, estoy recordando y también por la reacción de hoy del presidente que se ha hablado más de este tema del cabotaje en la prensa y se ha traído a la conferencia matutina más de lo que el presidente ha referido sobre el tema, es decir, no hay un anuncio, no hay un decreto, no hay un... Nada en concreto. Nada en concreto. O sea, no han anunciado que eso de hecho va a suceder. Hubo una reflexión del presidente diciendo... Exacto. Nosotros evaluamos alternativas, si no bajan los precios de los boletos, puede ser una posibilidad, pero lo plantea como una posibilidad incluso pues no hay siquiera una mesa de negociación, la industria luego, luego brincó, porque además ya sabemos que a varios grupos lo que les gusta es el capitalismo de cuates, no les gusta la competencia, pero independientemente de eso, el presidente pues lo ha dicho, vamos buscando las soluciones a este tipo de problemáticas. Con el caso del gas bienestar, ya con el puro anuncio del gas bienestar, empezaron a comportarse mejor las distribuidoras de gas para entender eso. Y el presidente en las mañaneras suelta también este tipo de avisos, o sea, y además sobre advertencia no hay engaño, o sea, lo suelta para que reaccionen, en este caso las aerolíneas, pero pareciera que les entra por un lado, les sale por el otro, y no reacciona, y por eso ahí sugiere la posibilidad, pero que hay una sobrereacción del otro lado para tratar de impedir esto, en lugar de dar mejores precios, o sea, la solución sería muy fácil. Sí, no, y cambian el foco de atención, o sea, esto es parte también de este cabildeo, en lugar de entrarle al tema, mejor entonces ponemos el acento en que se va a destruir toda la industria de las líneas aéreas mexicanas, porque ahora meten este nuevo elemento, una cosa que no, repetimos, no está en juego del todo, porque no se ha anunciado que vaya a haber alguna acción en específico, todavía pone como prioridad el presidente. Vamos a ordenar y estamos por pasos, otra vez. Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia, y entonces, como son influyentes, ya echaron a andar una campaña en ese sentido. Pero estamos todavía dando los primeros pasos, estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos. Por eso se informa, si el aeropuerto de la ciudad movió el año pasado 200 mil toneladas, el aeropuerto de Felipe Ángeles tiene capacidad para 400 mil toneladas, para el doble, pero tiene otras ventajas. Primero, pues, que tiene vías de ferrocarril. Y también uno pregunta si los que hoy están muy preocupados por los empleos que genera la industria en nuestro país, en términos aeronáuticos, en términos de lo que implica todo esto, si se pronunciaron cuando la quiebra de Mexicana, por ejemplo. Si estuvieron acompañando a los desempleados. Hay que recordar que dejaron morir a Mexicana de aviación para darle prioridad a Aeroméxico. O sea, le quitaron la competencia a Aeroméxico. ¿Por qué? Porque quienes asumieron el control entonces de Aeroméxico en el sexenio de Felipe Calderón lo habían apoyado mucho en campaña. Entonces, les limpió el camino. Dijo, vamos a apoyar a Aeroméxico. Dejemos que muera Mexicana de aviación. Y la pregunta es si realmente hoy les preocupa que se conserve el empleo en nuestro país. sino más bien corresponde a otro tipo de agendas. O sea, no ha habido mucha congruencia. Es colocarte en el lugar en donde mejor te conviene, no necesariamente buscando el interés en este caso de los consumidores, de los usuarios, que es mejor para todos nosotros. No nada más para un grupo. Sí, y ayer comentaba sobre este mismo tema el presidente que en caso de que eso llegara a suceder se iban a proteger los intereses de todos los grupos que están, los sectores que están involucrados, incluidos los trabajadores. Pero, repetimos, eso todavía está en el horizonte de que... de una alternativa de la que no se ha hablado, concretamente no se ha decidido nada. Bueno, y bueno, en medio de esto, pues claro, se dan los diálogos del presidente con actores políticos y actores mediáticos que han estado presentes como protagonistas de esta campaña en contra de este y todas las obras del gobierno de López Obrador, como lo es Claudio X. González. Oye, además rayan en el ridículo, están inventando datos. ¿Quién sabe dónde lo sacan? O sea, es la fuente de chocolate, ¿no? La fuente lo soñé ayer porque Denise Dresser dice que en enero hubo, ¿cuántos? 16 mil, 17 mil por ahí usuarios, ¿no? De la IFA. Y bueno, pues francamente se quedó corta como por 10 veces, ¿no? Denise Dresser. Entonces, ahí tenemos a la IFA importante, imponente y entonces vamos a ver parte de lo que dijo el presidente. Sí, y el titular del Felipe Ángeles y Cidoro Pastor con la cifra que es la correcta, ¿no? Sobre cuántos traslados está habiendo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Miren, para que vean lo que es la politiquería del conservadurismo rancio, miren lo que dice. Pobre López y el IFA, su juguete nuevo que no sirve, su magna obra que no despega. Un aeropuerto tan presumido, tan alabado, tan cacareado y tan inútil. Mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México traslada a 373 mil pasajeros al mes, traslada a 373 mil pasajeros al mes, el IFA solo logra 17 mil. Este es de Nis Dresos, ¿no? Sí. Y él, pues es cierto, son 373 mil, está saturado el aeropuerto de la ciudad. ¿Cuántos estamos, general Pastor, ahora, al mes? Ah, bueno, es poquita la diferencia. Son muy objetivos, muy profesionales, muy rigurosos, muy honestos. Durante el mes de enero el aeropuerto internacional Felipe Ángeles transportó 187 mil 141 pasajeros. Y hasta el día de ayer llevamos un millón 130 mil pasajeros transportados por el aeropuerto. Y la señora Denise Dresos dice 17 mil, es que son opositores nuestros. Están difusores de noticias falsas, o sea... 130 mil contra 17 mil. Sí, sí, sí. Está como las toneladas de Río Palacios. 130 mil. Bueno, yo escuché 180 mil, pero bueno, de cualquier manera estamos hablando de una cantidad, pues, fuera de toda lógica. O sea, pero son los conservadores que todo el día andan taladrando con este tipo de mensajes. Muy, pues, mensajes fuera de toda la ética, o sea, mintiendo como respiran. Y algunos sí les creen y otros están del otro lado diciendo, no, 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 a ver, la cifra la tienes mal. Pero no corrigen, estima azul. Ese es el tema. No era para que Denise Dresos ofreciera en estos momentos una disculpa. Oigan, tenía mal el dato, tienen razón, el AIFA no fue utilizado por 17 mil usuarios en enero, sino son 180 mil y ofrezco una disculpa. No van a siquiera borrar sus mensajes. Ahí los dejan, ¿no? Sí, claro, claro, con esta consigna de que lo que no mancha tizna y lo que queremos es seguir abriendo espacios de debate sobre estas mentiras, en lugar de estar viendo datos importantes sobre lo que se está haciendo en el país, o recordar toda la corrupción en la que han estado involucrados, por ejemplo, personajes como Claudio X. González y sus aliados, hay que decirlo. Y uno de estos temas que tiene que ver con la corrupción justamente hoy se vuelve a poner sobre la mesa a partir de la decisión que toma el gobierno sobre convertir una serie de terrenos que forman parte del territorio en reserva, en áreas de reserva natural protegida. ¿Por qué? Porque de esta manera se protege no solamente ambientalmente, sino de las manos y la voracidad de traficantes de influencias, que por cierto, pues es muy duro pensar que el Fonatur funcionaba como una especie de oficina de gestión de este tráfico de influencias para que se fuera dando este despojo en el país, del territorio en el país. Entonces, vamos a ver qué es lo que ya se decidió, dice el presidente. Hoy estamos firmando ya cómo va a ser este tema, pero estamos revisando los términos. Estamos tomando la decisión de convertir todos los terrenos de Fonatur en reservas naturales protegidas, porque desde hace algún tiempo ha imperado la corrupción en Fonatur y se han ido apoderando de terrenos, de bienes de Fonatur, que son bienes de la nación, y ya no queremos que siga esa corrupción y queremos proteger estos bienes, porque si no vamos a dejar ahí una tentación para que continúe la corrupción en Fonatur. Hay casos pues muy lamentables, llegaban hasta rentar la casa presidencial de Cancún, que yo no uso. Pura corrupción por todos lados, por delante, por detrás, además sometimiento a Estados Unidos. A ver, esta anécdota que cuenta el presidente, que además dice, ¿quieren que les cuente la anécdota? Y no, como si fueran alumnos de la escuela y los reporteros, sí, bueno, cuéntenos, señor profesor, esa anécdota. Y es muy importante, porque no es menor. En el caso del tren México-Querétaro, que se planteó en el sexenio pasado, que se iba a construir, se anunció, el propio presidente Peña Nieto anunció este tren, que sería estratégico también para la zona centro del país. Bueno, pues resulta que ya estaba muy avanzado el proyecto y que estaría a cargo de un empresario vinculado, sí, con Peña Hinojosa, pero también con una empresa china, o sea, una empresa muy importante de China. Dijo, yo le entro, somos expertos en construir trenes, todo iba muy bien, hasta que llegó la presión del gobierno de los Estados Unidos y les dijo, oigan, esto va a ayudar a China, me cancelan ese tren. ¿Y qué hizo México? ¿Qué hizo Peña Nieto? Sí, el del moco de gorila, bien peinadito, con los zapatos bien boleaditos, con muy buena apariencia. Dijo, vamos a cancelar ese tren. O sea, no es un escándalo que estuviéramos sometidos a la agenda de Estados Unidos, que frenemos nuestro propio desarrollo por ese tipo de situaciones, no solo por la corrupción, porque hoy en día se invierte en el tren Maya, y además el presidente no le preguntó al gobierno de Estados Unidos si tenía el visto bueno. Se invierte en, ya se hizo el nuevo aeropuerto, en Dos Bocas. Al contrario, nosotros vamos a negociar la compra, y se hizo la compra de Deer Park allá en Texas, de esta planta, esta refinería, pero en el otro lado del sexenio pasado, pues estaban absolutamente entregados a este tipo de agendas. Es escándalo, ¿no? Sí, digamos, ese es un elemento, yo sí creo que hay en este caso más elementos ahí en el tablero, porque justamente Juan Armando Hinojosa, que tiene que ver con la empresa IGA, que construía este tren México-Querétaro, pues también fue el que vendió la Casa Blanca. O sea, este tren se detiene también después del escándalo de la Casa Blanca, y seguramente ahí hay un embarradero, hay que recordar también, que estuvo señalado en los Panama Papers, ¿no?, como parte de estos personajes que, pues, llevaron su dinero de papel a paraísos fiscales. Entonces, pues a lo mejor también esta empresa china salió ahí... Afectada, ¿no? ...conificada en dos bandas, ¿no? O sea, por el tema de corrupción y por el tema también de un Estados Unidos diciendo esto, no, por cierto, este tren ahora está siendo rescatado, ¿no? De acuerdo, ahora, siendo tan amigo del presidente entonces de Peña Nieto, pues lo hubieran quitado, o sea, y hubieran continuado el proyecto. O sea, al final del día, velar por el interés público, por el interés de la gente, no por un asunto personal, ¡ay, es que no me va a ayudar! Bueno, pues, una empresa china, podrían haber tenido otros inversionistas mexicanos, ¿no?, sacar a este hombre Hinojosa, que en efecto fue el que supuestamente le rentaba a esta Casa Blanca, ¿no?, a Peña, que además había sido un contratista cuando Peña Nieto era el gobernador del Estado de México. El consentidazo, pues. El contratista consentido. Consentidazo, ¿no? Y entonces, pero sí el presidente apunta más hacia esta versión, porque se la dio, entiendo, el entonces embajador de México en China, a esta versión de que el gobierno de Estados Unidos presionó fuerte para derribar este tren México-Querétaro. Entonces, cuando las personas preguntan, oye, ¿por qué no hicieron el tren México-Querétaro? Ah, porque Estados Unidos así lo decidió. A ver, vamos a escuchar. Es que había un empresario muy cercano, muy cercano al gobierno, un señor Hinojosa, y ese con otros empresarios se unieron a una empresa china y consiguieron la concesión para construir el tren de México a Querétaro. Firmaron el convenio y, según el embajador chino de entonces, una muy buena persona, que había estado en América Latina, estuvo en México no mucho tiempo, ya estando yo en la presidencia, se fue a formar parte del gobierno central de China. Y él me platicó de que ya estaba el acuerdo, pero que parece que hubo una oposición del gobierno de Estados Unidos. Y entonces, ante eso, los funcionarios mexicanos dieron marcha atrás al acuerdo, a los funcionarios mexicanos, cosa que les molestó mucho a los del gobierno chino. Al final no se hizo nada, se canceló el proyecto.